Tuve que reiniciar la transmisión. 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 ¿No veo nadie? ¿Pollo, si me escuchas? Yo no te escucho, güey ¿Al pollo? ¿Quién sabe qué tranza con el audio? Voy a estar checando los comentarios seguido Para ver si se sigue perdiendo El audio porque Un falso del cable No sé qué peso Verga No mames Tengo láser, pollo Ah, huevo Eso se vio chingón Sí Por ahí ¿Viste eso, pollo? No, eso es rojo No, eso es rojo Verga No, así nos cogiste, güey A ver, Lalo Lalo, si me escuchas Salte, devuélvete a unir Lalo, no se mueve Lalo, no se mueve Lalo, no se mueve ¡Gracias! ¿Me escuchas? Pero Lalo no se escucha... Pues a ver... ¡Ya güey! ¡Ah! ¡Estás bien güey! Eh... ¿Pero de cuál Halo? ¿Del 1? ¿Del 2? ¿Del Reach? ¿Del 3? ¿Del 4? Oye Joel, no te escucho, si estás hablando no te estoy escuchando ¿eh? Verga, ya perdimos a Joel, es unas por otras Ah... Ah ya, entonces ya estamos los 4 otra vez Este... Ah, pues ya sé, ¿Les parece que juguemos con modos aleatorios de armas? Esas están chidas Sí, sí está chido A ver, hay que esperar a que mi carnal del pollos venga Ah ya, ya lo voy a iniciar Es de fiesta, de armas aleatorias Y es todos contra todos ¿eh? A 50 muertes, chingue su madre ¿Qué pasa? Ah Verga Ah No mames Verga Verga Vale Ya dame un sniper Seleccionas mi gamertag Y aparece un Que dice un dice algo así Ok Verga 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 Volvere Verga No Verga La Verga La che Universal pollo dying Me robaron así Ese güey 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 Eseh 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 ¿Qué? Eso está raro. Pinche que está poniendo la Wii. 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 ¡Manu! ¿Ya empezaste a qué, pollo? ¡No! 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 Mamis Dame algo bueno Esta madre Pinche pollo Ese wey Quedan 30 segundos Hehehe 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 Si Estuvo chida Cámara Sale Pues Oye Considero otro viernes Que nos desocupemos Generalmente Si Orale Ok Oye 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 Oye